Hola a todos, bienvenidos a unas carreras muy emocionantes para revisar nuevos carros de la serie Cars Aventuras en el Camino Quédate a disfrutar de este video super entretenido con velocidad, acción y unos grandes saltos Y veamos cual es el mas rápido y el campeón Comencemos Les presento a dos nuevos carros de la nueva serie en Disney Plus Cars Aventuras en el Camino Aquí tenemos el primer modelo con una hermosa arte de fotografía Atrás del blister nos muestra un mapa En la parte de atrás nos dice información de su cambio de color Y aquí tenemos el código de barra por si lo quieres buscar en tu tienda local Aquí lo tenemos, te presento A Ribbon Coast que tiene un estilo de hot rat Su color cálido es azul turquesa en la parte de atrás Y adelante tiene morado y compitiendo con el número 115 Aquí miramos su transformación al agua fría, wow Cambia a un color morado La parte de enfrente ahora parece azul También tiene unas letras y números en la parte de atrás No sé qué significa, tú lo sabes Continuamos con el siguiente modelo que es un carro super aerodinámico Wow, míralo Que compite en los Sol Flex Que es el desierto Mohamed más grande Donde pueden alcanzar una velocidad máxima En la parte de atrás nos muestra su cambio de color Muy bien, saquémoslo para poderlo revisar Aquí lo tenemos, te presento A Dust Gemming Compitiendo con el número 8 Y mayormente gris En la parte de atrás tiene un paracaídas de color rojo Para que le ayude a frenar, a parar Aquí miramos su transformación al agua fría A un bonito azul, wow ¿Qué les parece? Este tipo de carro rompe el récord de velocidad Déjame saber cómo Manti y Rayo le logran ganar Veamos nuestro último carro extra Que lo encontramos en el set de juego Autolavado Ballena De la misma serie Color Changers Aquí lo tenemos Te presento a Rayo McQueen Con su color cálido Amarillo En el cofre tiene su nuevo logotipo The Cars in the Road Al lado el rayo y el 95 Aquí tenemos a las dos versiones De el nuevo rayo En su color cálido Veamos su transformación Con el agua fría El rayo amarillo Con el agua fría Cambia a su color tradicional El hermoso rojo Y la primera versión que revisamos Cambia a un rojo color vino Déjame saber ¿Cuál versión de estos dos rayos te gusta más? Aquí tenemos a los tres nuevos modelos Que hemos revisado El número 115 Con el nombre RevoCode 95 El nuevo Rayo McQueen Y el número 8 Dashemin Déjame saber ¿Cuál te ha gustado más? ¿Cuál ha sido tu favorito? Arranca motores Con los carros que cambian de color En el primer grupo tenemos A los corredores veteranos Incluyendo el nuevo modelo Segundo grupo Cuatro versiones de Rayo McQueen Continuamos con el equipo de Dynamo Al final tenemos A los corredores de la nueva generación Que son muy aerodinámicos Como el nuevo modelo Las batallas de carrera Se llevarán a cabo en esta enorme rampa Donde los cuatro corredores Bajarán a la misma vez A toda velocidad Hasta llegar a la rampa Y dar un gran salto Sobre la primera piscina Continuando con la pista Que se hace estrecha Encontrándose a una curva Donde tienen posibilidad A caer a la segunda piscina Y al final tenemos La última piscina El corredor que llegue primero A darse un gran chapuzón O que de más adelante Estará avanzando A la siguiente fase En la primera carrera Tenemos al El Chery Seguido del nuevo Ribo Coast Fabuloso Hustle Hornet Y la clásica camioneta Mate Primera generación de corredores Arranca Ribo toma la delantera Un gran choque En la primera curva Pero se mantiene adelante ¿Qué ha pasado? Veamos la acción En cámara lenta Empezaron iguales Y Mate Se está quedando Tercer lugar Para el Sheriff La punta la lleva Ribo Pero fabuloso Hustle Hornet Lo alcanza Lo impacta Ribo Coast Se ha volteado Pero se mantiene adelante Se desliza Una gran batalla Atrás por el tercer lugar Fabuloso Hustle Hornet Ayuda al 115 A llegar primero Aquí miramos Este gran clavado Y la transformación De Ribo Coast A su segundo color Por aquí han terminado Dos corredores El Sheriff Perdió el control En la curva Mate trató de rebasarlo Pero también Ha terminado En la segunda piscina Con los tiburones Buen intento Y dos corredores Han llegado Hasta el final Fabuloso Hustle Hornet Estuvo cerca Casi rebasaba Al 115 Pero al final El ganador Ha sido Ribo Coast Que clasifica A la siguiente fase Felicidades Estamos de vuelta Con la acción Con cuatro versiones Del 95 Primero Fabuloso Rayo McQueen Seguido de dos versiones De Cars and the Road Y al final Tenemos A Cruising Rayo McQueen Los McQueen Arrancan A una gran velocidad Un hermoso salto Algunos choques Y parece que uno Que ha quedado afuera Y tres Han llegado Hasta el final Veamos la acción En cámara lenta Aquí nos tenemos Una gran batalla Y parece que todos Van iguales Fabuloso Toma la punta Cruising Choca contra la pared Se va para afuera Rayo McQueen Amarillo Se posiciona En segundo lugar Mientras Fabuloso Acelera Para ser el primero En llegar a la piscina Seguido de la versión Amarilla Y azul Y se transforman A su segundo color Aquí miramos Ese gran chapuzón Del fabuloso Seguido de dos versiones De Rayo Aventuras en el camino Wow Por aquí ha terminado Cruising Rayo McQueen Que chocó Y ha quedado Fuera de la pista Al final Tenemos A 3.95 Pero el ganador Esta vez Ha sido Fabuloso Rayo McQueen Que clasifica A la gran carrera final Felicidades Continuamos con el grupo De Dinaco Con Cruz Ramirez Dinaco Rayo McQueen Street Weathers Alias El Rey Y la nueva Cruz Ramirez Los Dinacos Arrancan A una gran velocidad 51 Toma la punta Algunos choques En la curva Y parece que la nueva Versión de Cruz Ha llegado hasta el final Veamos la acción Una vez más Aquí los tenemos Mano a mano Casi iguales 51 Dinaco Cruz Ramirez Toma la punta El King Tiene problemas Se derrapa Ahora La puntera Pierde el control Y la nueva Cruz Ramirez Aprovecha Para tomar la punta Dinaco Rayo McQueen Busca un espacio Mientras La nueva Cruz Ramirez Ha llegado Primero Seguido De Dinaco Rayo McQueen Y en tercer lugar La primera versión De Dinaco Cruz Ramirez Aquí miramos Este hermoso Chapuzón Del 51 Seguido Del 95 Que llega A transformarse A su segundo color Un hermoso Negro Bracket terminado Streetweathers Alias el Rey Que quedó fuera En la curva Para terminar Con los tiburones Una gran batalla Entre tres corredores De Dinacos Pero al final La ganadora Ha sido La nueva Dinaco Cruz Ramirez Que clasifica A la gran carrera final Felicidades Veamos Veamos la última carrera De clasificación Con los corredores De la nueva generación Con Polkan Red Seguido Del nuevo That's Jimin H.J. Halles Y al final Jaxo Storm Los corredores Aeronómicos A una gran velocidad Un gran salto Y una gran batalla Wow Parece que nos han quedado Veamos la acción Una vez más Empezaron iguales That's Jimin Empezó muy bien Rápido Después Baja la velocidad Y termina con los tiburones Que mala fortuna Mientras Polkan Red Y Jaxo Storm Tienen un gran choque Un gran impacto Polkan Red Casi queda fuera de la pista Pero se recupera Mientras el 2.0 Termina con los tiburones Por acá ha quedado That's Jimin Que necesitaba Una pista más larga Para alcanzar Su máxima velocidad Y llegar hasta el otro lado Por aquí ha quedado El número 68 H.J. Hollies Una gran batalla Entre Polkan Red Y Jaxo Storm Y al final El 2.0 Termina nadando Con los tiburones Y el corredor Que ha quedado Más adelante Ha sido El número 90 Polkan Red Que es el último En clasificar A la gran carrera final Felicidades Aquí tenemos A los 4 ganadores De las primeras batallas Que están enfrentando En la gran carrera final Veamos A fabuloso Rayo McQueen Seguido de Dinaco Cruz Ramírez El nuevo Rayo Bocos Y Paul Canred Uno será El gran campeón Los mejores arrancan A una gran velocidad Un hermoso vuelo Y ahí tenemos Algunos choques Y parece que algunos Han quedado en el camino Veamos la acción Una vez más Rayo Bocos Empezó muy rápido Después Fabuloso Rayo McQueen Lo alcanza Lo rebasa Y tiene algunos problemas Choca contra la pared Mientras el carro amarillo Aprovecha Y se lleva la punta Polkan Red Hasta atrás El carro amarillo Sigue acelerando A darse un gran clavado Para transformarse A su segundo color Ese hermoso rojo Wow Que gran carrera Por aquí ha quedado El corredor de la nueva generación Número 90 Dos corredores Han quedado fuera En la curva Rebocos Y fabuloso Rayo McQueen Han quedado con los tiburones Buena carrera Hasta el final Tenemos a la corredora Número 51 Dinaco Cruz Ramírez Que se convierte En la gran campeona Felicidades Segundo lugar Para fabuloso Rayo McQueen Tercer lugar El nuevo Rebocos Felicidades Todos los participantes Por un gran espectáculo De carreras Veamos la última carrera Extra extrema Con todos los participantes Una carrera Por entretenimiento Veamos Cuáles son los corredores Que quedan en el camino Y cuáles llegan Hasta el final Los que cambian de color Arrancan Un gran espectáculo Wow Algunos han quedado En el camino 115 Ha llegado hasta el final Revisión instantánea Wow Que gran espectáculo Todos han dado El salto Pero la pista Se cierre Algunos choques Jackson para afuera Mate también Dinaco Ha caído En la primera piscina Y parece que el número 115 Ha llegado hasta el final Para darse un gran clavado Y transformarse A su segundo color Corredor de la nueva generación Polka Red Se acerca Pero se le ha acabado La gasolina La grande Ha sucedido En la primera curva Y la mayoría de corredores Ahí han quedado Y otros Han quedado fuera Dinaco Rayo McQueen Y también el rey Terminaron la primera piscina De tiburones Y me parece que aquí tenemos A Dinaco Cruz Ramirez En la segunda piscina Nadie Por aquí ha quedado Rayo McQueen Estuvo cerca También Polka Red Y al final El ganador Ha sido Rebo Cos Felicidades Te presento A dos nuevos modelos De la serie Cars Aventuras en el camino Me encanta esta versión De Rayo McQueen Estruendoso También Una nueva versión De Rayo McQueen Viajero Wow Muy pronto Los tenemos Revisando Para participar En las carreras No te los pierdas Gracias a todos Por haber mirado este video Espero que te haya gustado Si te gustó Por favor Hazle un clic Que me gusta Pulgar para arriba Porque nos ayuda A seguir creando videos Y para no perderte Ninguno de los torneos Suscríbete Y no se te olvide De dejarme saber Cual ha sido Tu corredor favorito Aquí les dejo Unos videos Muy entretenidos Hasta la próxima Y no se te olvide